La esperanza calvo con mis sueños Surto que en el aire, vuelan por las calles A llevar con secreto Que comparto contigo desde hoy Te quiero, te quiero, me comparto Que comparto contigo desde hoy Desde otro yo llevo a tu dirección Te cuide mi camino Y llévame contigo, llévame Llévame y venga a mi destino Váblame, te cuide mi camino Y llévame contigo, llévame Llévame y venga a mi destino Váblame, venga a mi destino Váblame, venga a mi destino Váblame y venga a mi destino Váblame y venga a mi destino Váblame, venga a mi destino Váblame, háblame despacio Váblame y venga a mi destino Váblame y venga a mi destino Váblame, decide mi camino Váblame, decide mi camino Y yo iré contigo, llévame Váblame y venga a mi destino Váblame y venga a mi destino Y yo iré contigo, llévame y venga a mi destino Y me promocione, mire a mi destino Y yo iré contigo, llévame y venga a mi destino Váblame, decide mi camino Háblame, y si está bien, háblame